¿Qué es la protección de la careta? Bueno, la preparación para jueves primero que todo es saber el reglamento internacional, tener buen dominio del esgrima y compenetrarse con los atletas. Es muy importante que los atletas sientan confianza en el jueves que tienen, porque uno se puede equivocar en un momento determinado, pero el atleta debe tener esa confianza de que le está presidiendo a uno para que despliegue todo su arsenal técnico-táctico. Uno, el aparato te está marcando, las luces también emiten un sonido cuando se toca y en las armas, cuando hay un roce de arma, cuando hay un contacto, esa es una cuestión más que visual, auditiva. Este es el control remoto del aparato. Con esto nosotros vamos a estar manejando el aparato sin necesidad de estar tocando los botones. Por ejemplo, acá se registra el tiempo de trabajo, aquí las armas con las que vamos a trabajar, aquí se le da, el esgrima tiene un tiempo determinado de combate, que es combate efectivo. Cada vez que se inicia el combate tenemos que apretar un botón, este botón y al final que se repara la acción tenemos que apretarlo de nuevo. Aquí tenemos los marcadores, aquí vamos aumentando los toques, aquí los disminuimos, aquí los llevamos a cero. Es decir, realizamos todo el control del aparato por mediación de este control remoto y facilita mucho la labor de la pista. Que sea esto de la manera más imparcial posible, que sea esto de la manera más justa, más equitativa, sin perder el sentido de ética de los jueces. Generalmente los jueces van a ser entrenadores que hayan sido entrenadores, que hayan sido atletas, puede ser en ese momento un entrenador que sea como juez, pero en ese momento cuando va a la competencia es juez, ya no puede tomar parte como atleta, tiene que ser imparcial para todos y es un requisito indispensable y obligatorio. Si no es indispensable, si es muy importante el saber lo que es estar parado en una pista y en una competencia. Un asalto fue acá en México, 14 iguales, discutiendo una medalla de oro, muy importante, en ese momento uno no se puede equivocar y le digo que esos momentos son momentos que a uno lo hace que movilicen todos los sentidos del organismo. Representa un gran orgullo, un gran orgullo pertenecer a una de las elecciones más fuertes del país, a las elecciones más fuertes del país, a una de las elecciones más fuertes a nivel Centroamérica. Y representa un gran esfuerzo, parte no solo de nosotros y de entrenadores pasados, antes no había tanto entrenadores como la hay ahora. El desarrollo ha sido paulatino, prácticamente cero a lo que tú ya has visto ahora y como te digo en todos los ámbitos se ha crecido, atletas, entrenadores, instalaciones, digo aún se puede crecer más y se necesita. Si queremos alcanzar niveles internacionales muy fuertes, esto tiene que crecer, pero bueno, este es un gran inicio. Para mí representa una responsabilidad grande, no nada más estar como árbitro frente a una pista, sino también el ver a los niños y que sabes que terminando la competencia sí te puedes acercar y decirle, sabes que esto lo estás haciendo mal, esto hay que mejorarlo, esto lo haces muy bien, porque a veces de estas competencias o salen muy ilusionados y muy motivados o salen muy, 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 muy tristes. Entonces, sí es darles como el empuje de, bueno, perdiste, no importa, adelante, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien y hay que trabajarlo, ¿no? Cuando voy perdiendo, digo, hasta aquí ya se acabó, no voy a meter ni un toque más. Y hacer reacciones totalmente diferentes que nos espere para ganar el asalto y mucha confianza. La gente cree que llamarle alto rendimiento es únicamente deporte, deja la escuela, deja todo. En realidad no es eso, es alto rendimiento, es brinden la escuela porque llegas aquí a entrenar cinco horas, cuatro o cinco horas. Llegas a tu casa en la noche, es hacer tarea y el otro día levanta temprano en la mañana y es cansarte, eso se le llama alto rendimiento. No hay nada que no me guste. Bueno, sí, a veces porque me quita mucho tiempo con mi escuela y las tareas y todo eso. Pero fuera de todo eso me gusta. Yo llegué al esgrima en el 74, ya esgrima era cantera de esgrimistas a nivel nacional, no internacional, pero a nivel nacional, pues se veía que tenía calidad. Y desde la fecha hasta entonces, pues se ha incrementado esto. Lo demuestran los resultados que hemos tenido en la Olimpiada Nacional, que hemos ganado 14 o 15 Olimpiadas y dos segundos lugares. O sea, pues ahí se ve que ha sido un trabajo que ha ido, o sea, creciendo. Yo lo que he llegado a hacer en el deporte y fuera del deporte en la escuela se lo debo a esto, ¿no? O sea, a la disciplina que me han implicado aquí, a la perseverancia, a la responsabilidad que me han dado desde que entras a este deporte. Es representar a tu estado. Perseverancia, luchar todos los días, saber perder. Me desespera mucho que cuando voy perdiendo me estén echando porra, me estén gritando. Y pues digo, si les fallo, pues qué. Y eso me pasó en el segundo selectivo. Me desesperé por equipos y me ganaron. Que me vean a mí, o sea, bajito, pero con muchas ganas de hacer un deporte. Entonces, esto demuestra que cualquier persona con voluntad y con ganas puede llegar a obtener metas y grandes triunfos para México. Mi sueño, quiero irme a vivir a Londres y allá abrir una escuela de esgrima. Sin duda que el deporte del esgrima exige, requiere de mucha atención, sobre todo muchos reflejos. Esperamos que les haya gustado y sobre todo les recordamos que tiene una cita la próxima semana con nosotros aquí en Talento Deportivo. Gracias por ver el video.